Blanco y lobo ¡Bravísimo! ¡No lo tengo! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Esto! Muy bien, muy bien ¿Les hago más preguntas? A ver, díganme todos ustedes, miren En un cuento hay un cuento donde sale sale una bruja y después le da a una chica una fruta y esa fruta es peñenada ¿A qué no se sabe cómo se llama la fruta? ¡Manzana! ¡Manzana! ¿Y cómo se llama la fruta? ¡Manzana! ¡Manzana! Oye, ¿sabes? Me fascinó ir a nadie ¿Nos tocan otra? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Hola, Julio! ¿Cómo estás? ¡Hola, muy bien! ¡Manzana! Me siento bien importante aquí, eh! ¡Manzana! ¡Yo ya! ¡Manzana! 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 ¡Vamos! Vamos a escuchar otra executive ¿Cual es? Vamos a tocar para todos ustedes la negrita de los pulmones ¡Amén! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pentinamos! ¡Amén! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!